Bueno, y aquí tenemos el BioLoid, el modelo de la araña que presenté en el video anterior. Aquí, recuerden que dije que estaba flojo, ya no lo está. Y esto está conectado por cables. Esto funciona por motores servos, y todos están conectados hacia un receptor principal, que es el que le da las órdenes y recibe las señales de la computadora. Y también mantiene el programa demo. Aquí pueden ver la placa, que ya está plaqueado, y ya le pertenece a la universidad. También emití unas luces, si recuerdan el video anterior, me emití unas luces rojas. Será porque los motores estaban siendo forzados por esta parte de la mesa que está hundiendo aquí. El BioLoid originalmente no viene armado, como pueden, creo que se pueden dar cuenta. Estas vienen por diferentes piezas, y se arman por tornillos y... Son estables, son de diferentes tamaños. Y el libro de instrucciones. Originalmente viene para armar un humanoide, no para armar un escorpión. Eso lo tienes para armar los otros tipos de modelos. Tienes que ir a la página de ellos. El libro está totalmente en... Bueno, está en otros idiomas, pero... Perdón haber visto que hay unas partes que solo están en japoneses, como estas que están aquí. Aquí está como todo libro de instrucciones, aquí tiene el inventario de piezas que debe traer la caja. Esta es la caja que usé para la araña, aquí dice Spyros. Y dentro de un tiempo creo que no va a tardar mucho para que se desarme y otra vez se use para hacer un humanoide. Aquí se hace este video para hacer unas últimas pruebas con la araña, y esta precisamente trae menos órdenes predefinidas, por lo menos unas seis órdenes, que es lo que hace la araña. Pero bueno, la gente se quiere aventurar con humanoides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tal vez.